a ver más pollo mueve con un carcure en mi mansión prohibido nadar en la piscina en la piscina Vamos a vamos a suponer que es piscina eso no vale only raptor vale Only raptor no si Hostia cuál es el ese tú vale ese el de tres ruedas yo tengo personalizado y tú Yo no el de tres ruedas Vale pues yo no lo tengo personalizado vale vale pues pues nada sin personalizar y personalizar vale vale ya lo tengo por cierto sale un poco torcido aquí tú sale ahí y si sale un poco regular nada más pero bueno te has puesto la que te voy a quitar me quiero poner vale perfecto estoy preparado y listo venga vamos Hostia Ojo yo ya muerto Hostia que me he quemado tú Tío yo ya he muerto tío He muerto nada más empezar Fargal no veo nada Ahora What Flaster que coño es esto tío No lo sé tío Pero Yo ya he muerto tío Por ahí no creo que sea Como que no es por aquí mira hay que dar la vuelta por ahí A ver a ver vamos a investigar Si si vamos a investigar eh ¿Por qué? Porque esto vale Quita la pelotita esta de los huevos Vale hay que seguir este circuito entonces Dios Rompe eso rompelo Espera que te ayudo ahí perfecto adiós Muy bien Que hace gilipollas que malo eres Como ven aquí si tienes huevos Escucha escucha mira lo que tengo para ti Que te saco de ahí No 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 Baja primero Baja primero y luego me sacas Jajajaja Mira a veces me das asco Y a veces no hijo es que no se como lo haces A veces me das asco y a veces no Oye que yo no puedo salir de aquí tú Es que te tengo que ayudar Braster a salir porque si no Vale ya puedo Que ya puedo Que te ayudo ven A ver ven Eso es Ahí perfecto y ahora salimos todos aquí Y ahora hablamos tú y yo Vamos a hablar tú y yo No me gusta la manera No me gusta esa manera de hablar No me gusta No salte Ahí perfecto Braster Eso es ya está ya pasó Ya está Te estoy metiendo una en los huevos tú hijo Que no te lo esperas Pero Fargan por favor tío Voy a coger mi coche Voy a coger mi coche Que suerte Mira donde se ha quedado el mío Mira donde se ha quedado el mío ¿Dónde? Ahí arriba Míralo Detrás nuestro A tu izquierda Pero tío si lo tienes ahí tú A ver quieto quieto Échate para atrás Vale Vale Muy bien La has quitado perfecto tú No sé Ah gracias Te ayudo Vale Pues la valla esta tú Uh no sé ni como lo he hecho ¿Y esto que hay que hacer? Pues no lo sé ¿Hay que saltar a ese ahí delante? Sí 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 Y ya tengo el punto Guau no sé Va Ni puta idea Cómo me he quedado ahora este hijo ¿Pero te has quedado? Bien bien No sé ni como tú Oye tengo policía Fargan Tío yo no sé controlar estos coches eh No no ni yo Ni de coña sé yo llevar esto ¿Esto es un coche? ¿Una moto? ¿Qué coño es esto tío? Esto es una mierda ¿Por qué? ¿Por qué ya me he quedado? ¿Qué cojones es esto tío? Vale tengo el punto Me tiro por si acaso Es que no sabía si iba a llegar o no Mejor tirarse en estos casos Sí eso es verdad De boca así Vale vamos Un empujón Un mini 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 Ahí lo lleva Braster Ojo puta que Y exploto tú Jodete Era un mini no lo que querías pues toma Un mini empujoncito Vale Braster venga lo tenemos No te creo Quita que te empujo Ahí ahí Pero ayúdame ahora a mi eh Espera 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 Joder esto no sube eh Hostia Pero bueno como puedo explotar a 30 centímetros del suelo tío No se te ocurra Pero bueno pero Pero a este coche le dan baires tío Le dan baires O se revolucionó o hace unos giros tú esto que flipas tú No 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 Hijo puto Tío vaya mierda de coche Vaya mierda de coche tío Voy a intentar moverle manualmente tú No quieto quieto te empujo yo Súbete Súbete Vale vale empujame Me está echando humo la rueda no sé por qué tío Ahí perfecto Espera 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 no me he metido al autobús tío Me he metido al puto autobús Vale lo tengo lo tengo Braster estoy Nunca me compraré un coche de estos tío Ahí lo tienes Vale sube sube Braster sube Ahí perfecto Muy bien Braster Un 10 para ti Quítate del puto medio Que me pone nervioso Ahí ahí lo llevas Eso es Lo tienes ahora si Espera te voy a ayudar A ver si me deja Quieto quieto no te muevas Te doy con el este eh A ver Con esto No se como lo hace Pero la caja siempre Te he tirado con la rueda Me cago en tu vida hijo Me cago en tu vida tú Menuda zancadilla con la rueda maestro Es un penalti clarísimo tú Uy Uy Oigo Que no que yo nada me caigo Vale Estos coches dan un asco que flipas Son una mierda tío prefiero los pantos Mira como gira esto tú Prefiero los putos pantos tío A ver Vale Braster necesito tu empujoncito Tío joder Es que Vale vale lo tengo Vale pues nada Buena Braster Menos mal A ver estoy aquí Ve a quitar mi coche que está ahí estorbando tú Anda si que estorba estos putos días A la mierda el coche Ahí ¿Cómo vas? Está ahí está he subido subido Gira gira bien Gira para allá Vale quieto ¿Lo tienes? Sí Esto me ha costado... Ostia la rueda Fargan ¿Y esto tú? Eso es muy difícil ¿Cómo coño se hace esto? ¿Cómo coño se hace esto? Yo lo he subido del tirón Bueno... A lo mejor esto se hace andando Braster Puede ser eh Fargan Mira que no me extrañaría No sé No no es que... Es que te va... Va a picar Que te ha puesto a que picar Va a picar Voy a caer pero como un champion tú Madre mía Tomás Turf que vas a picar Todavía es que voy a picar Ay ahí Pero si tengo policía tío ¿Qué coño es esto tío? ¿Por qué coño tengo policía tío? Por hacer rueda Braster que esto no se sube coño Que esto no se sube por mis... Ahí lo lleva, lo lleva, lo lleva Vale, vale Ojo 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 que lo he hecho eh No Fargan, quita, 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 quita Me están disparando tío Me van a pinchar una rueda tío Seguramente No, no Fargan, no Mira tío, donde me he quedado Craster Pero tío, mira Fargan No No tío, mírame, mírame tío Mírame Fargan Uff, calla, calla Que estoy súper liado un poco eh Policía, me cago en vuestra vida como me matéis No, eh No, no, no te voy a... Cuidado, cuidado Cuidado Está jodidísimo Está jodidísimo Bájate, bájate, corre, 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 bájate, bájate Lo recupero, lo recupero Bien, bien Madre mía, tú que tensión, tú Vale, creo que he llegado eh Vale, he llegado tío Vale, yo Pero mira, bájate, bájate, bájate conmigo Mira, bájate Mira, mira mi puto coche como se ha quedado tío Que no, que me quemo, que me quemo en las llamas tú Si paso por ahí me quemo, si paso por ahí me quemo No, no te vas a quemar tonto Que hijo de puta Fargan, tienes tres segundos No Vale Mira, he estado a punto de caerme tú He estado a puntito de caerme Pero si tenemos el punto aquí da igual ¿Dónde? El punto ya está aquí ¿Seguro? Pero si acaba de reaparecer Tonto capullo Cabeza buque, cabeza almendra Asqueroso hijo puta, que hijo de puta Vale, estoy aquí Y se queda él bien tío Es que, es que yo flipo Si, si, es la risa tú Si, si La risa de la tía Felisa Y aquí dices que hay que hacer el que dices Que me la barnices Jaaaa Ánimo, Braster Yo no sé si he cogido el punto No he cogido el punto en realidad, eh Sí, sí, está ahí, está ahí Vale, Braster, el punto está ahí No, no te crees Tío, Fargan, es que mira como se me queda siempre el puto coche, tío Lo tengo Uff, de verdad, puto coche de mierda Lo tengo, Braster, eh Sí, sí, enhorabuena, compi Compe, enhorabuena, compi Es que te iba a decir compañero y... Mira... ¿Sabes por qué la boca la tengo así? ¿Eh? Porque... Te vas a meter de un clásico Si, si Tiene que decir una barbaridad Que tiene que ver con tu puta madre Mira lo que hago hijo, voy a verte porque madre mía ¡Ole! Tócate los huevos tú que estoy a quebrarte Tócate los huevos Manolo Soy así tú, un temerario de la vida ¿Qué? ¿Qué ha pasado tú? ¿Qué ha pasado? ¡Explotado con las llamas, tú! ¿Qué va a explotar con las llamas? ¡Te lo juro! Fargan, tío, no, no te... Es que no te creo, es que no te creo ¡La puta rueda! Braster, estoy cansado de ir a verte, tío Pero voy a ir otra vez No pienses que me voy a quedar aquí Si solo he venido una vez Tío, es que yo flipo la rueda Parecía, parecía una lagartija Tío, yo flipo Oye, pues a lo tonto estoy llegando todo el rato donde estás tú, tío Pero Fargan, escúchame, mírame, mírame No me ponga nervioso porque al final no lo consigo, déjame Sí, 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 lo que tú quieras Lo que tú quieras ¡Voy, Braster! Y te tiro las llamas ¡Qué asco me das, hijo! ¡No! 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 ¿Has visto cómo te ha atropellado, Braster? Pero porque yo me he bajado, imbécil Ya, ya, ya ¡Qué asco, Braster, hijo! ¡Qué pesado! ¡Pero si es que no me dejas en paz! ¡Pero si, si mira! ¡Si no puedo, tío! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ánimo, Blastoise, tío Yo confío en ti Cállate, hombre ¡Haz una pistola de agua o algo, tío! ¡Pistola de agua! Veinticinco RPs me han dado, tú Yo creo que me están dando RPs, tú, por pena, tú Sí, porque dicen Este tío es gilipollas ¿Cómo lo llevas? ¿Braster? ¿Braster? ¡Ahora, joder! ¡Qué buena, oye! No me haber quedado en el peor sitio de la historia, tú Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer, Fargan? Tienes que saltar muy rápido Coge velocidades del fondo Vale, lo tengo ¡Gracias! ¡Eh, Blastoise! ¡Eh, tonto! ¡Dale ahora, hijo! Y ahora hay que venir aquí Con mucho cuidado ¿Venir dónde? Aquí, aquí, donde estoy yo, ¿no me ves? Ahí va ¡Creo! Creo que es aquí Espérate, que... Que yo creo que es por donde yo voy, ¿eh? Por donde yo iba Entonces, por donde yo voy, ¿qué hay que hacer? ¡Ah, lol! Hola Hola, Braster ¿Qué tal, Braster? ¿Cómo vas? ¡Quieto! ¡Mira! ¡La rueda! ¡Se me ha bugueado debajo, tío! ¿Lo has visto? Se te ha bugueado, tú Sí, sí, lo he visto, lo he visto, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, lo he visto No me lo creo, tú, lo que me acaba de pasar aquí Espera, te ayudo, te ayudo Por favor, dime que... Espera, 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 espera Que voy Espera, dime que haces rueda, tío Dime que haces rueda, me cago en tu vida, ¿eh? Empújame un poquito Vale, de lujo Espera, 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 espera Ostras, tú, ¿y esto? ¿Y esto? What the fuck? Cuidado que hay un este ¡No, no, Fargan, no! ¡Uf! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! Cuidado, Braster, ¿eh? Que hay una trampa aquí, que flipas, tú Pero ver despacio, ver despacio Buena, buena, buena Vale, déjame, déjame, déjame un momento ¡Es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Es por ahí, es por ahí, es por ahí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por ahí, por ahí! Que ya, que ya lo sé, tío Pensaba que te ibas a tirar por el medio, tú No, coño Vale, vamos, vamos, vamos Madre mía, que tensión, tú Cuidado Uf No Esto, ¿qué es esto? ¡Uf! ¡Tengo el punto! ¡Yahuu! Vale Vale, eh, salta, salta rápido, 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 rápido Vale ¡Uf! ¡Qué pienso, tío! Es esto, ¿eh? Es la primera vez que hago una carrera con este coche Y es la última, ¿eh? No, no, se acabaron las carreras con este coche Encima que te ayudo, te quejas Encima que te ayudo Qué cabrón, cómo viene por mí Buena, bueno Míralo ¡Ey, bastones! Estoy aquí contigo ¡Ey, tonto! Encima que te ayudo, te quejas Encima que te ayudo, dice ¿Qué? ¡Oh! Fargan ¿Qué? ¡Tú me sube! ¿Qué cojones? Sube, sube tú Ya me ha dado, ya me ha dado, tú Sube, sube tú ¿Qué? ¿Por qué no has puesto la descripción del puto TS Blaster, cabrón? ¿Eh? En la descripción del TS me has puesto Blaster ¡Qué desgraciado! Yo... ¿Yo no? No, que va Blaster, dice ¡Toma! ¿Y ahora esto para dónde, tú? No lo sé ¡Vale, lo tengo, lo tengo! Yo, yo, pero... ¡Uy, esto es trampa, tú! ¡Esto es trampa! ¿Para dónde ahora? Es para el otro lado Sí ¡No! Me fui a la puta ¡No! 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 ¡Me está poniendo nervioso! ¡No! 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 ¡Braster! ¡Ayúdame! ¡Voy! ¿Dónde estás? Aquí para servirle ¿Pero el punto? ¿Pero el punto dónde está? ¡No lo sé! ¿Estás abajo? Sí, voy ¿Has vuelto a caerte o qué? Sí, voy A ver, me he quedado en el peor sitio de todos, tú El tubo de escape es lo único que me sa... ¡Qué buena, Braster! No, no Qué buena no ¿Qué haces? No lo sé ¡Pero espérame, espérame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! ¿Cómo que hago? Si no sé ni dónde estoy, Fargan No sé lo que hago ¡Aquí, aquí! Mira, estoy contigo, Braster, ¿me ves? ¡Ay, te veo los pies! Espera, que te ayudo, hijo ¡Venga, fuera! ¡Eso es! ¡Vala mierda de cabrera! ¡Joder! 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 Y tú de qué te ríes, tonto, polla ¡Joder! ¡Joder! ¡Te quiero, tío! ¡Ey! ¡Te quiero muerto! ¡Tío! Estoy hasta los huevos de este trozo, ¿eh? ¡Lo tengo! ¡Cojones! ¡Lo tengo! ¡Pero bueno! ¿Por qué esto no anda, tío? Tú me parante, ande o no ande ¿Vale? Creo que he cogido el truco de este coche, tío Lo tengo, tengo el punto Vale, creo que he cogido el truquito No me jodas, 1, 2, 3, 4, 5 Hostia, espérate, espérate, espérate Hay que hacer, ¿sabes cuántas espirales? Y luego hay que volver No me lo digas que me 1, 2, 3, 4 5 y 6 espirales, tío Vale, lo tengo Que ha explotado Que ha explotado Vale, a ver a este ¿Eh? ¿Ha explotado algo? Ah, estás ya aquí, perfecto Y se meto por la espiral, eh Vale Vale, un punto, tío, por fin Y me da el hijo puto Ay, que tonto De nada Y desaparece mi coche Adiós, Blastoise Que me vas a pinchar una rueda, gilipollas Ojo Que asqueroso Que asco 9-1 9-1 9-1, que va Hombre Uy, uy, Fargan Esto lo veo muy turbio, eh Esto lo veo muy turbio Durbísimo Pero si me ha hecho Si me ha hecho un extraño aquí Me he ido a una piscina, eh De aquí De ahora llanto La piscina Esto hay que pasarlo recto, tío Escúchame, si te tuercen mucho Están muertos Porque esto Esto tuerce como su puta madre, eh Sí, sí, que tuerce Ya ves Esto es una torcedura Que flipas Hay que darle toquecitos Que mal está sonando Vale, lo tengo Fargan Vale, yo también Creo que estoy llegando Me queda el último, vamos Hombre, menos mal Esto son Por lo menos Es un sitio Más o menos Que no Tienes que Fijarte si la rueda Se va a salir Sí Me ha gustado, tú Esto es como un paseo Ya, Brasto Esto ya es como un paseo Para nosotros, sí Hemos pasado lo peor Y ya nos ha dicho Vamos a hacer un paseo Vale Ahora esto Esto sí que no es un paseo Porque no hay punto, eh O sí hay punto No sé Vale No, no, no Fargan No, no, no Quito, quito, quito Vale Están tapados Están tapados, eh Yo no me voy a coger el turbo ¿Por qué? Porque se te va Porque se te va Se te descontrola ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado He hecho, cuidado Vale, buena, buena Cuidado no vaya así Es que te mate eso ahora No jodas tú Me da algo Es que eres tonto Es que eres tonto Es que se buguea esto también Es que no para, tío Su cuerpo Su cuerpo intenta parar Pero él no puede Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Tenemos que volver ¿Qué hijo de puta? Sabes que puedes coger los turbos perfectamente Que hostia me he pegado Mira, 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 mira Me cago en la vida, tú Hay que ir muy rectos Porque hay que volver, tío ¿Eh? Pero, piensa que quieto Te voy a frenar Vale, ya está Solo hay que ir y frenar Y ya está Vale Oye, pero hay que volver, en serio Que sí, que sí Hay que volver Vale, estoy A ver, esto es caminito fácil, eh Tío, es que ¡Ostras! ¿Y esto? Pero qué cojones ¿Cómo hay que volver por aquí? Ah, sí, sí Sigue, sigue Dale, dale Dale calor Dale calor ¿Qué le veo el calor? Que hay una pared Pues, compañero Andando Míralo Es solo Es solo un puntico Si no Si está la pared Y no, pues no se puede Claro, por eso te lo digo ¿Pero cómo vamos a llegar a otro punto? Pues... Ah, vale, va Con el coche, coño No, no Que vale, vale Pensaba que no se podía Pero sí A ver, bueno Así por lo menos Hacemos músculos ¿Verdad? Hacemos piernas Hacemos piernas Hacemos un poquito De piernas Que nunca viene mal Hacer piernas Sí Buena, buena Venga, va No me digas que hay que hacer Todo el circuito al revés ¿Verdad? No, solo las espirales Porque me cabreo Que flipas Me has pegó una hostia Pero no, no lo he visto No, no, pues ya, tranquilo Ya la he visto yo Ya la he visto yo La que te has llevado Pero mira, hombre ¿Qué? ¿Qué te haces para hacer? Que puto troll Esto está mal Esto, esto lo estamos haciendo mal No, no Está bien, está bien Frena, frena cuando lo haga Anda Frena cuando lo haga ¿Cómo que frene? Sí, frena, frena, hijo Frena Frena, frena Hostia, que hay rampitas, tú O sea, que esto está hecho a dreve ¿Sabes? Ey, ey Que hijo puta, eh Esto está hecho a dreve Para tocar los bongos, tú ¿Qué cojones me caí? Los bongos No, explotaron Los bongos No me he hecho ni una espiral, Fargan ¿Cómo que no te has hecho ni una espiral? Me he hecho la del final No, hijo puta, tío Me he hecho la trampa ¿Qué has hecho? Pues, saltito, saltito Todo el rato Así, mira Fargan Ah, eso, eh Qué bien, oye Si no hace bien Qué guay Qué guay la trampa Oye, está genial Tuve esa trampa en la hostia, tú Qué tonto No serás tú el tramposo Número uno Algo así ¡No! Al final siempre pico, tío Si es que soy gilipollas Vale, vamos a hacer hoy Ojo, que llevo dos, eh Que llevo dos trampunas, eh Hechas No, tío Vale, bien La última es la que tienes que hacer bien ¿La última de todo? Sí Voy a hacer bien esta también, yo creo No me la quiero jugar Hemos llegado lejos Hemos llegado lejos Es un gran paso para Fargan Es un pequeño paso para la humanidad No quiero cagarla Hola Hey, braster Uff Lo he hecho, lo he hecho Buena, buena, buena Ya lo he hecho pecho Ostras, ¿y ahora? Fue... Tienes que hacerla bien Fargan Coge un poco de carrerilla No me lo creo Uff Que coña, chaval Que fucking coña, tú Tira, resto Tira, no pares No pares No pares Uy, me cago en tu vida, hijo Me has dicho que no pare Vale He hecho la croqueta Pero no lo he conseguido Hola Ey Ey Vale Hola Ey, hola, ¿qué tal? Aquí haciendo breakdance Sí, sí, ya te veo Ahí, perfecto Vamos Me la juego por aquí A tomar por culo Sí, mismo ¿Qué coña hay que hacer ahora, tío? No lo sé, tío ¿Habrá que bajar por aquí? Sí, es ahí ¿Qué? Sí, sí, sí Es ahí Pues me tiro, eh Tírate, tírate Uy Uy, qué mal yuyu Vale Vale, vale Vale, es por aquí, sí, sí ¡Ostras, braster, mira lo que hay aquí! Nos conocen Más pollón nos conoce, braster Espera, eh No hagas nada No hagas nada No, 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 espera, espera Espera, no hagas nada El martillo no se rompe No, no, no No, no, quieto, quieto, quieto Cinco veces más explosión Vale, vale Voy a pegar al C4 A ver qué pasa Espera, espera Ostras, no, quieto, quieto ¡Qué susto, tío, mira! Tío, pensaba que no pasaba nada si pegabas al C4 Claro, mira Mira quieto, quieto Ya verás Pégale Al mío Pégale a ese Hazle así, mira Gracias, hombre Vale Eso me pasa por estar mirando, tú No, espera, espera Pero Braster, ¿por qué le explota? Lo siento, lo siento Voy a explotar, o sea, espérate Vamos a poner otro, mira Ese sí me puede dar Te prometo que no exploto nada, eh, mira Las manos en alto Espera, espera, espera Espera, espera, mira, aquí está Las manos en alto Tengo las manos en alto Uy Uy Te prometo que yo no lo he explotado, eh, antes Lo has explotado tú, cabrón No, te lo prometo que no No, mira, no explota Lo voy a dar con un puñal A ver Si le da pata Como quiere explotarlo Es que no le da con el puñal No sé qué está haciendo A ver, espérate, te voy a poner otro En el coche, mismo Mira, te lo pongo Aquí Ponlo en el coche Que esto está bugueado, creo Si es que eres tonto Pero que no le da Que es un normal A ver, trae Te voy a ayudar yo Déjame Déjame Madre mía Madre mía, tú Que tonto Que me dejes Coño Tío, lo has explotado tú seguro Que no, que no Te prometo que lo he explotado yo Es que, hombre Si le da el barril verde Sale fuego Y entonces sí que explota Pero le da Este sí que lo he explotado yo Y los coches Acaban de caer los coches Los coches han ido a la puta ya Vale, venga Vamos a ver Hasta luego Adiós, bracer ¿Te ha caído? Si Pero de forma lamentable De forma lamentable No has recordado a tu Agaporni De verdad Que asco tú Que me hablan por Skype ¿Es la novia, braste? No ¿Quién es entonces? Tu madre ¿Es de Archena? ¿La que te llama también como tú? Que ya te lo he dicho Es tu madre Me está diciendo ¿Va a venir? No, no va a venir Ya, ya Ya, ya Yo la tengo aquí detrás A tu madre Te está saludando A través de la camp Una muñeca hinchable No vale Te hago en F Hijo puta A ti te parió Una muñeca hinchable Braster Oye, Fargan ¿Sabes que hay que tirarse? No, pero no te tiré No te tiré Nos vamos a tirar Andando Hostia Pues ¿Te parece? No sé si llegaremos No sé si llegaremos Por supuesto que sí, braster Yo creo que no ¿Cómo nos vamos? Yo creo que llegamos Y si no A ver si llegas No, Fargan No Tonto Llegas Si no me has tirado Bueno, me has tirado un poquito Pero no mucho ¿Pero no te has muerto? No, no me he muerto Estoy aquí arriba Todavía compañero Qué asqueroso Qué asqueroso tú Qué asco Tanto Vamos a tirar No, viejo Eh Espera, vamos Aparcamos aquí Sí, aparca 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 Vale, voy a aparcar aquí Pero voy a aparcar un poco más ¡Guarda el trombón! Si no, no aparco Bajante ya 3 2 1 0 ¡Ya, malo! ¡Quieto! ¡Está de bien! ¡Aparca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que mala gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aparca! A ver, le aparcas ¡Pero estate quieto! ¡Guarda el trombón Si no, no aparco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparca! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver qué pasa Si te doy así de despacito, tú ¡Eh, monta, monta, monta! ¡Que nos tiramos los dos! ¡Venga! ¿Cómo no? Sí De aquí De aquí De aquí Ya me ¡Hijo puta! ¿Quiere? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Raster! ¡Que no intentes sacarme del coche! ¡Gilipotas! ¡Hijo puta! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, Dios! ¡Hostia! ¡Me han puesto policía, tú! Voy a sacar tu cuerpo inútil del coche ¡Venga, saltamos! ¡Venga, vamos! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Buah! Necesitamos mucha más carrerilla, creo, ¿eh? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo voy a apoyarse en la piscina! ¡Al agua, tú! Bueno, en verdad podemos pillárnoslo ahora, ¿eh? Sí Vamos a hacérnoslo ¿Eso qué es? ¡Eso! Vamos a la piscina, Raster, tío Sí, tío ¡Has dicho que piscinazos no, pero... Pero nosotros hacemos lo que queremos, tío ¿Eh, Braster? ¡Fargan! ¡Cógeme! ¡No! ¡El tiburón no! ¡El tiburón no! ¡El tiburón no vuelve! ¡Puñaladas, tú! ¿Qué te has metido? Te he metido 50 puñaladas por la espalda, tú 50 puñaladas de Grey, tú 50 puñaladas más oscuras eran, tú ¡Ay, qué hijo de puta! Es que no me puedo fiar de ti, tío ¡El tiburón vuelve! ¡El tiburón no vuelve!